Hola que tal amigos como están yo soy Kat y bienvenidos al mini sorteo de los 30 mil suscriptores es un mini sorteo porque las cositas que voy a estar sorteando son pequeñitas y todo esto es para un solo ganador si quieres participar no olviden seguir las reglas lo primero es estar suscrito al canal y lo segundo es que deben dejar un comentario con una manualidad que ustedes quieran que yo haga el ganador del sorteo se va a llevar todo esto pero también le voy a dedicar un vídeo completo a él y a ella y a su manualidad que me dejó en el comentario entonces si quieren participar siguen las reglas y ahora sí vamos al mini sorteo tenemos estas piedras miren qué bonitas tienen así un efecto como de cola de sirena o escamas y realmente son una belleza y pueden utilizarla para muchos proyectos también estas rosas que son en acrílico aquí tiene su orificio para usarla pueden hacer aretes con ella o pueden hacer collares yo tengo un vídeo de collares que lo que utilice está que voy a dejar el link por aquí arriba para que lo puedan ver también las tengo en otros colores más pequeños que pueden utilizarla para aretes porque son más cómodas de llevar aquí y también en color azul muy bonito también 2 vamos a tener esto que son como unas florecitas también aquí para colgar este dije de cristal miren qué bonito esto tiene como dentro una flor y este otro dije que es como una piedra de mar mirenla aquí más de cerca muy bonita con estas flores se pueden hacer varias combinaciones de arete aquí yo les voy a mostrar más o menos que pueden hacer miren se ve bonito también pueden hacerlo así o pueden poner esta flor grande con una pequeñita arriba o también de esta forma pueden hacer muchas variedades en el sorteo también van a estar incluidas estas piedras aquí miren estas en color azul muy bonita tenemos rosadas verdes moradas estas que son así como transparentes y también estas mostacillas para combinar también estarán incluidas estos pompones multicolores que se usan para hacer aretes por ejemplo si ustedes quieren lo pueden utilizar así con una de estas de estos tijes que les enseñe anteriormente a ver si lo pueden hacer o con uno más grande pueden combinarlos con y siguiendo con los ítems que van a venir incluidos en el sorteo ahora vamos a pasar con los dijes metálicos el primero que les voy a mostrar y que va incluido es este que son como unas bolas metálicas en colores plateadas son muy bonitas se pueden utilizar para hacer un colgante de shocker o para un par de aretes también aquí les tengo de temas marinos aquí hay ancla y también un timón tengo estas bellezas miren qué cosa más hermosa es un par y son como unos como les llamo como unos venaditos y son muy bonitos en aretes o en collares en pulseras son muy bonitos todos también les voy a incluir estas jaulitas miren qué bellas tienen dentro como un pajarito a ver si se puede apreciar mejor aquí voy a incluir dos bases para hacer aretes o sea dos pares aquí es que se hacen los aretes a presión también aquí tengo tres opciones más para pulseras miren aquí estas estrellitas este símbolo de loto y este infinito muy bonitos también también tengo este fin está este dije que es de los eso se usa para las pulseras este iría común y también tengo estas cadenitas estas coronitas muy bonitas para reflejar lo que la coronita que tenemos en el símbolo del canal de mi apellido reyes por eso van incluidas tengo esta llave que es hermosa ustedes la pueden aquí poner una piedra o cualquier cosa aquí en esta parte va incluso pueden decorarla con escarcha y ponerle una capa de pegamento blanco arriba para que selle y también queda muy bonito y tengo este dije que es un reloj que funciona es muy bonito pueden utilizarlo para hacer una pulsera este viene con su batería también un paquetito de agujas para coser mostacillas estas agujas son súper finas y caben perfectamente por aquí y finalmente les voy a mostrar estos dije de emojis que la verdad a mí me encantaron yo compré un paquetito de cinco para ustedes y también uno para mí porque realmente son geniales miren qué chulo vamos a hacer un espacio aquí para mostrárselos mejor miren qué bien se ven esto lo pueden utilizar para imagínense una pulsera y con muchos dijes de emojis colgados eso puede ser genial y lo pueden hacer para ustedes o para regalárselos a una milla espero que les haya gustado mucho cositas que van incluidas dentro de este mini sorteo no olviden seguir las reglas que van a ser verificados todos los puntos y nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo bye y y y y y y